¡Vamos! 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 Un aplaudiment pels campeons de l'Utler! ¡Un aplaudiment pel millor equip del món! ¡Un aplaudiment pel futbol! ¡Un aplaudiment pel futbol! ¡Un aplaudiment! Ahora Rakitic se abraza con Cristóbal Soria porque empezaría el Sevilla De recordar que cuando Rakitic era futbolista Soria era delegado y se estaba abraçando a Iván Rakitic ¡Vamos! 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 ¡Vamos!